25 de noviembre, en una triste mañana, se murieron tres hermanos consumidos por las llamas. Arturo, Alfonso y Alberto, y López por apellidos, son tres hermanos que unidos, forman la lista de muertos. 25 de noviembre, nunca te voy a olvidar, como una fecha funesta, siempre te voy a llevar. En una gira vinieron, a llenarnos de placer, y en una gira se fueron, para nunca más volver. Fue la ciudad de los niños, un amparo a su niñez, mariachi Chapultepec, como sembrastes cariño. Quiero soñar que no han muerto, que están vivos todavía, y que vuelven a San Antonio. A cantar con alegría. Los tres se quisieron tanto, que nunca se separaron, y los tres se van al cielo, entre las nubes cantando. Café de las Margaritas, ¿por qué tenías que ser, el final de tres hermanos, que no volvemos a ver? Café de las Margaritas, ya completaste tu historia, café de las Margaritas, nos dejas tristes memorias. María Chichapultepec, el vacío que has dejado, nadie lo podrá llenar, siempre será respetado. Vuela paloma del norte, y llévales mañanita, y deja un beso en sus frentes, de su linda madrecita. En una gira vinieron, a llenarnos de placer, y en una gira se fueron, para nunca más volver. Vuela paloma del norte, y llévales mañanita, y llévales mañanita. Vuela paloma del norte, y llévales mañanita.